qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más que gusto saludarles y es que bueno el olancho fc se está convirtiendo en un claro candidato para poder ganar el próximo torneo apertura sigues amigos el conjunto del olancho no anda con cuentos está fichando por todas partes muchos de ellos jugadores importantes con gran experiencia en primera división y es que lleva un total de nueve jugadores fichados hasta el momento y uno se pregunta qué tanta solidez económica tiene este equipo para realizar tantos fichajes considerando que la temporada pasada se fue en blanco y ahora pues está sacando la chequera porque está fichando a mucho futbolista extranjero y muchos de ellos también legionarios es impresionante amigos el gasto que está realizando el conjunto del olancho fc para poder tener una plantilla más competitiva y para hacerle frente al olimpia en las últimas horas el olancho ha fichado a un delantero brasileño de 28 años de edad jugador que ha pasado por equipos como el cruceiro el sao pablo el internacional el gremio de brasil y que incluso llegó a jugar la copa del mundo sub 17 con la selección brasileña su nombre jesús asís es un delantero y llega procedente de un equipo si no me equivoco de categorías bajas del fútbol de brasil nunca logró destacar ni explotar en el fútbol brasileño ni mucho menos logró salir creo que este su primera experiencia en el fútbol extranjero no es nada barato me imagino yo el haber fichado a este delantero brasileño porque también fichó a porque también fichó a otro defensor que se llama mateus da silva también es de origen brasileño es otro de los extranjeros que ha fichado el conjunto del olancho fc ya no ya no es la apuesta con futbolistas argentinos ahora se han fijado en los brasileños vamos a ver cómo le resultan estos dos jugadores porque de ahí han sido fichajes del ámbito local jugadores de la liga nacional como eddie hernández quien logró tener una campaña impresionante en el fútbol de la india logró encontrar una buena racha goleadora también fichó a elison rivas jugador que viene del extranjero precisamente de las águilas doradas del fútbol de colombia este jugador estaba cerca de llegar a motagua pero el olancho fc ofreció mucho más dinero para quedarse con él lo mismo danilo palacios que fue uno de los capitanes del vida y los mejores futbolistas del vida un lateral derecho de este equipo y como se fue al descenso pues aprovechó el olancho fc para ofrecerle un contrato y que éste se quedara en primera división de igual forma roger sanders o medio campista que era del vida decidió quedarse en primera división fue de los más destacados del conjunto del vida y su pérdida de categoría provocó que desconfiguraran por completo el equipo y ahora y ahora pertenece al olancho fc de igual forma amigos uno de los fichajes más sonados en los últimos días es el de camellito delgado jugador que no aceptó la renovación con motagua y que indicó que su sueño o bueno que su idea era fichar por el olimpia pero que motagua no se lo permitió por el pacto de caballeros que existe eso no es algo nuevo es un jugador que todavía tenía interés motagua en él por tanto fueron un dolor de cabeza pusieron muchas trabas para que el futbolista pudiera llegar al olimpia al final camellito delgado terminó llegando al conjunto de los potros y para este equipo es un fichaje importante dentro de lo que cabe con motagua dejó de tener peso hace mucho tiempo por lo que llegar al olancho fc me parece que para el conjunto olanchano le va a caer muy bien la llegada de camellito delgado de igual forma regresa eric andino portillo jugador que ya pasó su mejor momento pero ahora buscará tener una mejor campaña con el conjunto de los lancho y finalmente uno de los fichajes que iba a ser más polémico para motagua que era el regreso de henry figueroa pero éste decidió fichar por el olancho fc gracias a que le ofrecieron más dinero es impresionante amigos la cantidad de fichajes que ha hecho este equipo dos jugadores extranjeros brasileños y la mayoría jugadores del ámbito local que tanta solidez económica que tanto financiamiento tiene este equipo amigos para poder realizar este tipo de fichajes y mantener una plantilla así sin tener tanta trascendencia a nivel internacional sin ser de los equipos más importantes de la liga nacional apenas llegó a una final de ahí ni las luces es increíble porque tampoco vemos que tiene patrocinadores tan grandes como para poder mantener una plantilla que dentro de lo que cabe consideraríamos que equipos como el olimpia que es el más solvente de toda la liga y también el real españa podrían mantener pero vemos que el olancho quiere competir no solamente a nivel de fútbol sino en lo económico quiere tener una plantilla bastante abastecida y si se fijan en su mayoría jugadores defensivos y también reforzó el ataque es importante lo que está haciendo este equipo y no me parece que sean malos fichajes me parece que el olancho fc va a dar mucha pelea así que amigos cuidado cuidado con el olancho que puede ser una sorpresa en este próximo torneo podríamos ponerlo como un quinto contendiente porque maratón también está haciendo lo suyo es el subcampeón el real españa crecen las expectativas con el hecho de la llegada de justin campos motagua siempre es favorito al igual que el olimpia cómo creen que le irá al olancho fc esta próxima temporada podrá hacerle frente a equipos como el olimpia déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!